La plataforma de la plataforma Contraste? No, se ve bien bonita Pero no me gustó La plataforma creía que fuera mas alta Estaba muy bajita Además costaba 150 pico Yo tengo un par de esta Con Michael Kosky Compramos la ultima vez que salimos juntos No te acuerdas? No te compras un par de negras Estaba enfuera, yo me voy a placer Estaba piscina a placer Todavía nunca me la he encarnado Todavía nunca me la he encarnado No tengo mucha cosa No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas No podemos quejar, hemos caminado bastante todos estos días, ¿veiste? Sí ¿Podemos ir acá en el otro modo? Sí ¿Es el mismo metro? ¿Sería el mismo señor? No Mira el tipo, mira el tipo que dice que lo estamos siguiendo No podemos ir aquí, ¿sabes? 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 ¿Para allá? Para allá, al piscito. ¿Te has hecho una campeona? Sí. Ahora, como tú crees que Jantalon va para Montreal Norte, a lo mejor vamos a Montreal Norte. ¿Eh? Jantalon. Jantalon. No, Jantalon. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 Esto parece que es un barriche, no lo voy a hacer. esta calle se ve bastante negocio en letras raras Manuela y la mujer Manuela y la mujer yo vi una de las que la muchacha que camina a Montreal cuando hay pintura se mete en la pintura y la tiene cuando camina en vivo ¿tú no puedes hacer en vivo? este teléfono no sirve cuando en Canadá avanza más si no hay nadie puede morir no hay nadie 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 pero que el marcho debe ser por ahí si, aquí había un cartel que decía marchep acá con flechas mira la flecha que hay que hacer el cartel es del Luis marchep para aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!